Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con las dos sorprendentes y vergonzosas derrotas ante el Eintra de Frankfurt en la Europa League y el Cádiz en Liga, se ha visto claro de que a muchos jugadores del Barça les queda grande este escudo, pero sobre todo se vio claro de que a este equipo le falta gol. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante asegura que el Barcelona acaba de llegar a un acuerdo con el Bayern Múnich por el fichaje de Robert Lewandowski para las próximas tres temporadas. El traspaso del crack polaco se va a hacer con trueque incluido. La operación final del fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona como afirma la misma fuente va a ser la siguiente. 35 millones de euros más el lateral americano Dest a petición de Nagelsmann. Robert Lewandowski firmaría para las tres próximas temporadas por el Barça y cobraría 8 millones netos al año. Y así por fin se va a acabar el problema del gol en nuestro querido Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.